Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Duermo en todos tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que moja mi mano Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulguen en ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu expresión Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Ay amor mío, sin tu latido Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Eres toda una mujer Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu cantor Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Yo para ti Yo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Mujer Eres toda una mujer Eres toda una mujer Tu cariño Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Que no sé entender Que no sé entender Pero si alguien me pregunta Le contestaré Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu ser en mí Es que algún hombre ... No, 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 no No se estoyember Si yo Si yo pudiera poner el mundo a tus pies, lo haría si yo te pudiera dar la tierra, el cielo y el mar te los daría, pero no puedo, es imposible, solo te quiero, solo te quiero. Y nada más si tú pudieras poner el mundo a mis pies, lo haría si tú me pudieras dar la tierra, el cielo y el mar me los daría, pero no puedes, es imposible, solo me quieres, solo me quieres. Solo me quieres y nos queremos y nada más. ¡Gracias! 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 Gracias.